Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaban Jesús le dijeron. Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritu maligno y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados. Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Una bendición muy especial para ustedes, queridos amigos que nos escuchan a través de Radio Natividad, a la emisora católica de Táchira y a todos ustedes bendiciones que nos siguen a través de las redes sociales. Como siempre, un mensaje maravilloso. Estos días vamos a estar leyendo bastante al evangelista Lucas que nos va, nos relata de una manera más especial, toda la gran historia del nacimiento de nuestro Salvador. Este gran misterio de la venida del Hijo de Dios. Y hoy, fíjense que Juan Bautista, en cierta manera, todavía no estaba como muy convencido si realmente Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Como que faltaba un toquecito para creer firmemente si era el Hijo de Dios, porque recuerden que Juan ya estaba encarcelado. Entonces, él envía a su discípulo y le dice, mira, vaya, dígale, pregunte, ¿en verdad eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y aquí Jesús no está dando grandes discursos, sino simplemente actúa. Dice que en ese momento curó a muchos enfermos y una vez, es decir, actuó. Yo creo que hoy en día necesitamos eso. ¿Cómo quisiera que las personas que están al frente de nuestros pueblos, nuestras comunidades, como llamamos los políticos, cómo quisiera que escucharan este evangelio? Mira, ya no necesitamos tantas palabras de discurso, porque es que hoy en día son puro discurso y discurso y poco vemos, ¿verdad? Los hechos. Y eso lo necesitamos, notamos Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no estaba, mira, dile a Juan lo que pasa. No, 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 sino sencillamente no le dijeron. Es más, ni siquiera le respondió en ese instante nada. Empezó a curar a los enfermos, expulsar demonios. Empezó a actuar. Dijo, vayan, cuente lo que han visto. Dile. ¿Les queda duda todavía? Yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día. Dejar de hablar, hablar menos y hacer más. Y esto también hasta para muchos de nosotros los que estamos en iglesia, yo creo que necesitamos eso. A veces llegamos y hablamos y Señor, yo te amo, yo te alabo y... Pero poco hacemos, nos quedamos allí, no en grandes discursos, en hablar bonito, pero poco actuamos, poco hacemos. Yo creo que este es el mensaje. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, eres de esas personas que hablan mucho y hace poco. Pues si eres así, ahora hay que cambiar la cosa, o hay que hacer más y hablar menos. Por eso tenemos dos manos para trabajar más y una sola lengua, una sola boca para hablar menos. ¿No entiendes eso? O sea, esto es una sola, tenemos dos oídos para escuchar y dos manos, ¿verdad? Y una sola boca, sencillamente para decir que hablemos menos y hagamos más. Que el Señor, pues, en este día, cuando ya estamos a punto de iniciar esa misa de Aguinaldo, pues, sencillamente, actuemos, hagamos más y hablemos menos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.